La moción sobre gestiones necesarias para la racionalización de las plantillas de jefaturas de las diferentes áreas del Servicio Murciano de Salud, formulada por don Juan José Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Molina Gallardo. La moción tiene su apoyo documental y legislativo en el modelo de plantillas de los empleados públicos del Servicio Murciano de Salud asignados a todas las áreas, a la Gerencia de Urgencia y Emergencia 061, al Hospital Román Alberca, porque no pertenece a ninguna área, y a los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud. Para su valoración se ha procedido al estudio de la parte de la plantilla correspondiente al personal no sanitario, que forma parte de la función administrativa, jefaturas de servicios, sección, grupo y equipo, y los puestos base de las categorías de técnico, gestión, administrativo y auxiliar administrativo de los servicios centrales de las áreas y del citado Hospital Román Alberca, ya que en todas ellas existe la misma estructura jerárquica. No se han valorado los puestos correspondientes a facultativos y sanitarios no facultativos. Dejando esto pues para un posible estudio posterior. De dicha valoración hemos observado una gran disparidad en los criterios a la hora de fijar los puestos de jefatura con respecto a los puestos base. De manera que en el área de salud 1 hay una estadística de un 17,33% de jefes respecto a trabajadores base, con una población de posibles pacientes de 248.000. El área de salud 2 tiene un 15% de jefes con respecto a trabajadores base, con 266.000 pacientes. El área 3 ya tiene el doble, casi un 30% de jefes con menos pacientes, 171.000. El área 4 tiene un 27% de jefes con 69.000 pacientes. El área 5 un 25, poco más de 25, con 59.000 pacientes. El área 6 vuelve al 15% de jefes y tiene 248.000 pacientes. El área 7 tiene un 25%, casi 26, con 198.000. El área 8 un 33% de jefes con 102.000 pacientes. El área 9, casi un 32 también por ciento de jefes con 53.000 pacientes. La gerencia del 0,61 tiene un 40,63% de jefes con respecto a trabajadores base. El hospital Román Alberca casi tiene un 60% de jefes con respecto a trabajadores base. Y en los servicios centrales estamos casi en el 76% de jefes respecto a trabajadores que hay en ese edificio Habitania. Se observa que las áreas 1, 2 y 6 que tienen el mayor porcentaje de pacientes funcionan con un 15% de jefaturas. Y además son las tres áreas que más pacientes tienen. Y es significativo que el resto de áreas que tienen menos pacientes, pues casi duplican en jefaturas a estas tres áreas que podíamos tomar como modelo de eficiencia. El hospital Román Alberca y los servicios centrales, pues ya, como he dicho, uno tiene el 60% y los servicios casi el 75%. De hecho, en Habitania hay 189 jefes y 61 trabajadores. Es decir, que tocan a tres jefes por trabajador. Eso sí están distribuidos, digamos, de manera equitativa. A lo mejor a uno le caen cinco jefes y a otro le caen dos. No lo sé, como yo. Pero, en fin, a mí no me gustaría ser trabajador de Habitania. Porque tener encima tres o cuatro jefes debe ser un caos. Y, además, los jefes de ese edificio no pueden mandar fuera. Porque, claro, se puede decir, no, es que esta gente, pero manda fuera. No. Esos jefes que hay en Habitania solo pueden mandar a los funcionarios que tienen en Habitania. Es decir, tienen que mandar a los 61 que tienen allí. Con lo cual, como digo, pues te caen tres o cuatro jefes por barba. No se han considerado los puestos de servicios centrales denominados asesor facultativo, que ya es nivel 28, técnico responsable, nivel 26 y técnico de gestión, nivel 24, que tienen niveles similares al jefe de servicio y de sección, pero, bueno, subirían malas estadísticas en este sentido de mucho jefe para poco trabajador. Da la sensación de que se han creado puestos, en cierta medida, sin ningún tipo de racionalización ni económica ni de eficiencia. ¿Por qué hay áreas que con la mitad de jefatura funcionan igual o mejor que áreas que tienen el doble o que tienen ya el triple y el cuádruple? Pues nos da la impresión de que esta dotación de puestos no se ha hecho buscando esa eficiencia, sino buscando, en algunos casos, pues crear puestos de trabajo, digamos que para ciertas personas, para ciertos empleados. No es la primera vez que algún juguete roto del partido que nos gobierna, pues ha terminado, cuando ha tenido que salir por patas de algún sitio o, sencillamente, se le ha acabado el cargo, ha terminado en algún puesto, alto puesto en la sanidad, cobrando más de lo que cobraría si estuviera en su puesto base. Y nos apoyamos en la ley 5 de 2001, del 5 de diciembre, que entre sus articulados dice, artículo 3G, eficiencia en la planificación y utilización de los recursos. Con los datos que le estoy dando, creo que aquí nos está dando esa planificación y eficiencia en los recursos. Artículo 8.1. La planificación de los recursos humanos del Servicio Municipal de Salud tendrá como objetivo la determinación de sus efectivos personales a fin de asegurar la mejora de la calidad y la eficacia de los servicios. Como mínimo, hay seis áreas donde los jefes son la mitad eficientes que en las otras tres, porque se necesita el doble de jefes para hacer lo mismo y con menos pacientes que lo que se hace en esas áreas 1, 2 y 6. Artículo 9. Los planes de ordenación de recursos humanos basados en causas objetivas constituyen el instrumento básico de planificación global, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, lo que dice este artículo es que todo se tiene que hacer basándose en la planificación, la eficiencia, la racionalización, el gasto inteligente, etcétera. Pero, como he dicho, vemos que esta proliferación de altos cargos en unos sitios y en otros no, pues no responde a esa planificación racional ni a esa búsqueda de eficiencia. Estamos hablando del sistema de sanidad murciano, que ya son varios los informes que nos han dicho que no es sostenible, que puede quebrar. Entonces, no podemos permitirnos este tipo de actuaciones que no son racionales, por lo menos por la forma que nosotros la entendemos. Y ya el último artículo de esta ley dice que establecerá el producimiento para la aprobación y posterior modificación de las plantillas siguiendo dos datos, la denominación y las características esenciales de las plazas y la identificación de las plazas. Y estamos seguros de que muchas de estas plazas tienen una dudosa denominación y, seguramente, mucha más dudosa utilidad para el servicio murciano. Por todo ello, lo que proponemos es, simple y claramente, racionalización. Y, lógicamente, esa racionalización entendemos que debe ir siguiendo el modelo de las áreas que, con menos jefes y con más pacientes, hacen el mismo trabajo igual o mejor que las otras áreas. Ese debe ser el modelo que nosotros entendemos que se debe seguir. Para ello, ¿qué pedimos? Pues equiparación y racionalización de las plantillas de jefatura a los porcentajes que tienen dichas áreas. La moción dice 2 y 6. Bueno, la 1 también podía meterse porque hay una diferencia de un 2 por ciento. Por su buena gestión y su racionalización. Para la mejora de la gestión y optimización de recursos sanitarios. ¿Qué pasa con el porcentaje de la jefatura? Pues entendemos que, lógicamente, siempre tendremos que tender hacia la bajada, no hacia la subida. Si no decimos que tenemos que tener un modelo, el modelo son esas áreas, y lo dejamos abierto, pues podríamos tender a las que tienen el doble de jefes, ¿no? O las que tienen el cuádruble. Hay que tender a aquellas que hacen el trabajo con menos jefes. Creemos que esta modificación, al estar ocupados esos puestos, la inmensa mayoría por comisiones de servicio, de carácter provisional, pues no supone ninguna amortización sobre los puestos definitivos. O sea, esa gente que tiene su puesto base, pues volvería los que sobren, los que no hagan falta, los que estén redundando, los que hagan falta, pues su puesto se quedan, hacen falta jefes. Pero aquellos que sobren, cuando se haga esa racionalización, pues vuelven a su puesto base, si lo tienen. Oiga, y si alguno no lo tiene porque se ha puesto allí a dedito, pues tendrá que irse a su base, si sobra. Entiendo. Los puestos de jefatura suprimidos pasan a incorporarse como puestos base, su correspondiente categoría, por lo tanto, no supone una merma en la plantilla, sino racionalización. Y esa cantidad económica que nos vamos a ahorrar, nosotros entendemos que, por ejemplo, se puede llevar a la carrera profesional con el fin de que, de una vez por todas, se reconozca y se empiece a pagar a los profesionales de la sanidad. En definitiva, ¿a qué estamos pidiendo? Racionalización, eficiencia. Si hay áreas, como está demostrado, que funcionan bien con un 15% de jefes, no decimos que sean todas iguales y que en todas se haya que poner un 15%, pero que tendamos en las que están superpobladas de jefes a ir hacia abajo, porque está demostrado que con menos también se puede hacer ese trabajo. Y sé que me van a decir, seguramente, desde el Partido Popular, que en qué nos basamos para decir que lo mejor son un 15% de jefe y no un 40% o un 45%. Bueno, pues cuando me lo pregunten, se lo contestaré. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ibarra Ferrer. Sí, señora presidenta, señorías. Debatimos la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, sobre la adecuación de las plantillas de jefatura a las necesidades reales de organización mediante el cumplimiento de la premisa que ha explicado el señor Molina. Me va a permitir que le exprese, señor Molina, nuestras dudas acerca de los datos que usted ha manifestado, porque a mí no me salen las cuentas de ninguna manera. Y, además, se lo digo, si me puede pasar luego el informe, yo se lo agradecería, porque me he vuelto loco, me considero un experto en Excel y no me cuadra ninguna de las cifras que han manejado. Al margen de ello, paso a expresarle nuestra posición sobre su moción. Nos parece adecuado, por una parte, que se realicen todas las gestiones necesarias para la adecuación de las plantillas. Pero, fíjese, no solo de jefatura, sino que cualquier Administración pública, cualquiera, debe velar constantemente para que el servicio público que se presta sea en las mejores condiciones, con las mejores garantías y con el personal mejor preparado para poder hacerlo. Estamos de acuerdo con ese primer planteamiento, porque hay que realizar muchas gestiones de adecuación constantemente. La Administración pública lo tiene que hacer constantemente. Pero, permítame decirle que, en su permisa de equiparar todas las áreas de salud al mismo nivel, a ese 15, 15,2% que usted plantea, el Grupo Parlamentario Socialista lo considera, a bote pronto, un encorsetamiento que no entendemos en estos momentos. Ustedes dan por válido ese tanto por cien, por una parte, cuando por otra plantean, al mismo tiempo, que hay que adecuarlo a las necesidades reales. Es decir, ustedes parece que han hecho el estudio de cuáles son las necesidades reales y nos dicen a todos cuál es ese porcentaje que tiene que adecuarse. Si fuese de otra manera, votaríamos a favor, pero no podemos hacerlo, señor Molina. Además, quiero hacerlo públicamente. Le pido disculpas por no haber enmendado la moción. Se las pido, porque sería la manera de poder haber llegado a un acuerdo, pero tal cual se ha quedado no es posible. Ponen ustedes como ejemplo el área dos y el área seis. No le discuto los datos, señor Molina, pero ¿por qué este porcentaje, la pregunta que le ha de que el señor Coronado le iba a hacer, se la hago yo? ¿Por qué este porcentaje tiene que ser bueno para las diferentes áreas? Mire, usted y yo somos docentes, no sé usted, pero el café para todos a la hora de asignar plazas, a la hora de repartir recursos, a la hora de regular ratios en educación, por ejemplo, no es la mejor opción. Porque no es lo mismo un centro ubicado en una localidad, no es lo mismo un centro con un alumnado en riesgo de exclusión, no es nunca lo mismo. Igualmente entendemos que no es lo mismo un área de salud que otra, como para obligar a que se contemple un porcentaje de personal de jefatura. Y, además, sabe usted que muchos de ellos, que sería un detalle a tener en cuenta, ni siquiera son de libre designación, son empleados por concurso de méritos. Me ha chocado el lenguaje que ha utilizado usted, señor Molina, y se lo tengo que decir, porque en la Administración Pública ya no existe el vocabulario de jefe como aquel que manda. Estamos en otra época, señor Molina, en la Administración. Hacemos equipos de trabajo donde son multidisciplinarias, donde hay distintas responsabilidades, independientemente de que en un nivel determinado alguien tenga mayor responsabilidad que otro. Le digo, además, que si estuviésemos hablando de puestos de libre designación, yo le diría que adelante, no un 15%, le diría de más que un 1 o un 2%. Claramente se lo diría, pero no es el caso que nos ocupa. Y se lo diría en este caso de libre designación porque eso beneficiaría la profesionalización independiente del Servicio Murciano de Salud, que buena falta le hace. La problemática del Servicio Murciano de Salud, usted lo ha reconocido y todos lo tenemos claro, es de gestión. Es de gestión. Yo creo que estamos de acuerdo en ello. Hacen falta medidas que analicen esa gestión y habrá que ponerlas en marcha, las que hagan falta, para adecuarlas a las necesidades reales. Pero, insisto, no encorsetemos en una moción a que esa necesidad es el 15%, porque yo le digo sinceramente que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene esos estudios hechos. Al margen de ello, también, señorías, yo les voy a insistir, como siempre lo he hecho al tratar estos temas. Toda negociación, tal cual se contempla en las leyes de función pública nacional y regional, que afecte a los empleados públicos, debe llevarse a cabo en su ámbito de negociación, que son las mesas sectoriales y la mesa general de la función pública. Compartimos toda la necesidad de una mejor gestión del Servicio Murciano de Salud. Pero ni esta moción va a resolver esto ni va a llegar a ningún sitio, como usted sabe, como con tantas otras mociones, y no podemos encorsetarnos en la solución. Entiendo que no, y le reitero mis disculpas por no haber planteado una enmienda que se pudiera haber adoptado y, tal como está, no la podemos apoyar, señor Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibar. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Interesante, interesante emoción la que nos ha traído hoy el Grupo Ciudadanos. Entendemos que es necesaria una racionalización del Servicio Murciano de Salud, estando de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Ibar, que no sería solamente de los puestos de jefaturas, sino que habría que entrar en profundidad en una planificación real de todos los recursos humanos. Pero lo curioso de esta iniciativa es qué hacemos aquí hoy los parlamentarios y parlamentarias de esta Asamblea debatiendo sobre los tantos porcientos de los puestos de trabajo de la Consejería de Sanidad. Sinceramente no lo entiendo, al no ser que a partir de este momento el compañero Juanjo Molina haya pasado a ser el director de los recursos humanos de esta consejería. Partiendo, como he dicho, que estoy de acuerdo de que hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma de la sanidad de manera profunda, con criterios de calidad y con cuestiones de eficiencia, no con criterios económicos. Lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos últimos años es recortes, recortes, más de 8.200 millones de euros de recortes en sanidad. ¿Y de dónde se ha amputado esta partida presupuestaria? Pues básicamente, fundamentalmente, de la partida presupuestaria de personal. Menos de 30.000 empleados públicos menos en los servicios sanitarios. Y esto que conlleva al aumento de las listas de espera. Un tema que ya hemos debatido aquí en otras ocasiones y que no lo voy a traer. Pero vuelvo a decir qué ocurre, qué está ocurriendo en la Consejería de Sanidad para que en la moción que ha precedido a esta, la que ha traído al Parlamento el compañero Pedreño, en la que ha puesto en evidencia que la Dirección General de Salud Pública no funciona. Y en esta iniciativa vemos que la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad tampoco funciona. ¿Qué está ocurriendo? Quizás la respuesta sea que la persona que lleva la consejería, o en este caso, hablando de esta moción en concreto, el director general de Recursos Humanos, no están capacitados para llevar dichas funciones. El señor Alarcón seguramente no está desempeñando las funciones que le corresponden. Por eso aquí tenemos que hablar de planificación. Y es cierto, como decía el señor Molina, el señor Ibars, que la Ley de Personal Estatutario, la Ley 5.2001, recoge cómo se han de hacer estos planes. Recoge esta ley que hay que hacer una planificación de todos los servicios de la consejería. Unos planes de ordenación que actualmente el que tiene puesto en marcha la consejería, a la vista está, que no funciona. Porque si funcionase, ¿cómo se han generado estas desigualdades en las distintas áreas de salud o en el resto de servicios que se nombran en esta iniciativa? Desde Podemos consideramos que es necesario que la consejera, la señora Guillén, explique cuáles son los motivos de esta desproporcionalidad y diferencia. Y ya que estamos, no solamente de esto, que explique también la temporalidad dentro del servicio murciano de salud. Que explique la sentencia del Tribunal Europeo, en el que comenta, dicen, sentencian la ilegalidad de mantener contratos temporales en puestos que son estables y se mantienen con contratos temporales sucesivos. Esto nos lleva a pedirle que haga una planificación real de los recursos humanos, de manera urgente y necesaria. Y por el mismo motivo, que valore la conveniencia de mantener en el puesto al señor Alarcón como director de recursos humanos. Y no voy a entrar, señorías, en valorar si determinados puestos de jefaturas están diseñados para ocuparse por personal de confianza, de confianza política, no de confianza por su cualificación técnica, sino que se utilizan determinados puestos para aumentar retribuciones, señor Iniesta, que no voy a entrar a valorar porque esto daría para otro debate. La realidad es que hay que adaptar estas plantillas, que es necesario y que es prioritario saber para poder racionalizar qué funciones desempeñan y cuáles deberían ser sus funciones. Hay que hacer una racionalización, voy acabando, que conllevaría un estudio donde se recogen esas necesidades, un examen objetivo, unas funciones de dirección, coordinación y gestión, una actualización de funciones, una idoneidad y unos informes que motiven la necesidad de ese mantenimiento. Y tenía razón el señor Ibar cuando dice si hay que encorsetar a qué tantos porcientos. Pues esperemos que esta racionalización sea el inicio de la revisión del plan de ordenación de recursos humanos para que se dote a la consejería de una verdadera planificación de personal. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Coronado Romero. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los miembros de la mesa. La verdad es que en cinco minutos me va a ser difícil abordar todos los aspectos que intenta solucionar la moción presentada por el Partido Ciudadanos, Partido para la Ciudadanía, pero me va a permitir algunas cosas. La primera cuestión que me va a permitir es poder reconocer la labor y el trabajo que hace el personal no sanitario del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Sanidad. Yo estoy seguro que todos los jefes que hay son jefes porque se lo merecen y, además, estoy convencido de que hacen una labor encomiable. Y miren, por abordar un poquito el tema de la planificación, seguramente yo podría subir ahora aquí a la tribuna y sacar pecho. Y decir, miren ustedes, yo he tenido responsabilidades en el Área 6, en su diseño, organización y planificación, y fíjense qué bien está. Y he tenido responsabilidades en el Área 1, en su diseño, planificación y fíjense qué bien está. Pero eso no sería justo, no sería cierto, porque no es verdad. El Servicio Murciano de Salud y la gente que trabaja en el Servicio Murciano de Salud es consecuencia de una historia, de una historia de muchos años. Responsabilidad nuestra desde el 2001, la época de las transferencias. Pero, claro, venir aquí y empezar a estandarizar en base a no sé qué criterio. ¿Por qué es bueno tener el 15%, que era lo que decía alguno de mis antecesores de personal no sanitario, y no es bueno tener el 30? Pues depende de los objetivos que tenga cada una de las áreas de salud, depende de los resultados de salud que obtengan, depende de un montón de cosas. Cuando tú vas a hacer un plan de recursos humanos, tienes que tener en cuenta, pues no sé, la edad que tiene la gente, la actividad que tiene la gente, los derechos que tiene la gente, la capacidad de movilidad que tiene la gente, lo que han negociado con los distintos agentes. No sé, venir aquí y decir, bueno, pues yo ya he dicho que la vara de medir está en el 15%. Bueno, pues me parece que es una manera de virtuar la realidad de lo que está pasando en la Consejería de Sanidad y en el Servicio Murciano de Salud. Decía la compañera de Podemos que la señora García que seguramente esto tendría sentido si tuviésemos aquí al director general de Recursos Humanos dando cuenta de lo que tiene que ser el plan de ordenación de recursos humanos del Servicio Murciano de Salud. Yo no solamente estoy convencido de la capacidad del señor Alarcón, sino que lo defiendo porque me parece que es un profesional como la copa de un pino. Es un hombre que tiene muchísima capacidad y que conoce muchísimo y muy bien el Servicio Murciano de Salud. Y también se han dicho cuestiones que yo creo que por parte de todos que también comparto. Seguramente esto formará parte de eso que se ha puesto de moda en las Administraciones públicas de evaluación del desempeño, ¿no?, de la capacidad que cada uno tiene para desarrollar sus capacidades. Pues seguramente toda la Administración regional, incluido el Servicio Murciano de Salud, recuerdo que en la Administración regional hay más de 60.000 funcionarios y en el Servicio Murciano de Salud hay 16. Pues seguramente todos deberíamos de formar parte del plan de recursos humanos de la comunidad autónoma, cada uno dentro de su parcela y todos deberíamos estar sometidos a la evaluación del desempeño y a ver nuestras capacidades. En eso estamos nosotros. Si nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción, si nosotros estamos de acuerdo con que hay que racionalizar, si eso tiene que formar parte de la gestión diaria de la educación, de la sanidad, de la justicia, estamos de acuerdo en eso. Lo que nos parece, porque peligroso es decir así a bote pronto, es que el área 6 lo hace mejor que el área 4 o es que del área 4 sobran jefes. Nos parece que es muy difícil. Es decir, con los jefes esos que sobran, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde se van a ir? ¿Tienen derechos? ¿No tienen derechos? Yo le proponía al ponente que eso de equiparar y racionalizar las plantillas de las jefaturas de las diferentes áreas para la mejora de la gestión y optimización de los recursos sanitarios es totalmente asumible por el Grupo Parlamentario Popular y por todos los grupos. Lo que no es asumible, porque yo creo que deberíamos profundizar muchísimo más en el tema, es que tengan que asimilarse a las gerencias del área 2 y del área 6 por considerarlas idóneas. Yo creo que eso no debe de ser así. Yo no sé lo que es bueno y es malo. Yo he estado buscando a ver qué publicación científica dice que el 15% es lo que tenemos que tener. Y le decía antes a señor Molina, además una persona a la que aprecio mucho, de verdad, porque creo que tiene mucho valor, que si esta herramienta que traemos aquí a esta Asamblea Regional fuese de verdad válida, se la comprarían todos los servicios de salud de España y todos los servicios de salud del mundo. Y además sería multimillonario. Señorías, nos vamos a abstener, no sé lo que va a pasar con la moción, en todo caso, emplazarles a lo que ya está haciendo la Dirección General de Recursos Humanos, y es que a participar a través de las organizaciones legalmente establecidas y de las mesas correspondientes en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, que lidera, por supuesto, el señor Alarcón, director general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Turno final para el proponente de la moción, señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Ibar, es posible que se llamen equipos de trabajo o se llamen compañeros, no sé cómo se llama, pero le puedo asegurar que, dependiendo del puesto que tenga, tiene un complemento por jefatura, con lo cual no es lo mismo que un trabajador base. Es diferente, por muy amiguitos que sean o muy compañeros o muy equipo que hagan. Estoy de acuerdo con usted una cosa. Lo que sale de aquí, por desgracia, muchas veces es papel mojado. Luego no vale para nada. Pero bueno, tenemos que ganarnos el sueldo y tenemos que trabajar aquí. Espero que alguna vez lo que salga de aquí, pues se haga. Se haga porque sería bueno para la Asamblea, ¿no? Y me dicen, señor Ibar, que le diga que se lea las plantillas, porque son por libre de asignación. Todos. Me dicen que se lea las plantillas. Lea serás. Creo que están publicadas. Desde 2008 a 2016 se han aumentado en 8.000 puestos la sanidad murciana. A lo mejor en alguno de esos 8.000 se ha colado un jefe de sobra. Pregunto. Lo dejo ahí. A lo mejor no. Yo creo que a lo mejor se ha colado algún jefe de más. No, no. Eso es su trabajo. Eso es su trabajo. Buscar quién está de más. A su señora María Ángeles le digo que no necesitamos una auditoría para saber los porcentajes. Hasta ahí somos capaces de conseguirlo sin pedir una auditoría. De hecho, lo hemos conseguido. Y, de hecho, somos los más, digamos, interesados. Hemos propuesto una comisión de investigación para que se investigue no solo esto, sino todo lo que tenemos que investigar para mejorar. Nuestra idea de la comisión es para mejorar. Bien, y voy a la pregunta que yo decía que usted me iba a hacer y que creo que al final me ha hecho, pero no me la ha hecho, la verdad. Pero le voy a decir lo que pienso. ¿En qué nos hemos basado? En usted. En usted. Porque usted ha demostrado, llevando el Área 1 y el Área 6, que es capaz de, con menos jefes, hacerlo muy bien. A lo mejor teníamos que haber dicho… Vamos a poner como ejemplo… A lo mejor teníamos que haber dicho… Por favor, por favor, dejen al ponente. En vez de modelo Área 1 y 6, modelo Domingo Coronado, que es capaz, con menos jefes, de llevar un área adelante. Bueno, es posible. ¿Y por qué decimos que hay que tener una guía? Porque, lógicamente, si estamos buscando racionalizar, tenemos que buscar aquello que nos guíe hacia la bajada, hacia aquel que es capaz de, con menos, hacer más. Y eso es lo que nos guía. Y lo que entendemos que sí nos hace que tengamos que poner… Pues, bueno, hemos puesto, efectivamente, esas áreas porque funcionan bien, con menos jefaturas. Yo creo que lo que le estamos pidiendo… Y ahora se lo voy a comentar a la letrada de la presidenta. Efectivamente, hay una palabra que seguramente sobra, que es equiparación. Entendemos que no hay por qué hacerlas todas iguales, pero sí racionalizar con esa guía de menos jefaturas. Por lo tanto, si es posible, si se me permite, yo retiraría simplemente la palabra equiparación y quedaría racionalizar, etcétera, etcétera, que es lo que dice la… Para, efectivamente, no igualar, porque no es nuestra intención igualar, pero sí racionalizar con ese método de áreas que funcionan bien con menos jefes. Y, bueno, ya para acabar, yo como pintor le diré que no es mejor pintor el que pinta más cosas o da más pinceladas, sino el que con menos pinceladas dice más. Aquí, igual. El que con menos hace más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Hay una propuesta de transacción de cambiar una palabra por otra. Por lo tanto, procede que se pronuncien, que se pronuncien desde cada uno de los grupos, desde sus escaños. ¿Podemos? Sí, de acuerdo en la modificación. Mejora la intención de la iniciativa y aceptamos ese cambio. Muchas gracias. Grupo Socialista. Sí, señor presidente, aceptamos el cambio. Grupo Popular. Si es que tiene que quitar el área 2 y… Señora presidenta, el área 2 y el área 6. Si seguimos dejando la vara de medir, efectivamente, equiparar parece que es igualar. Pero si sigue dejando la vara de medir, aunque no pongas equiparar, sigue dejando la vara de medir. Entonces, nos tenemos que abstener. No aceptamos. Muy bien, pues pasamos a la votación de la moción. La moción que vamos a… Es el texto inicial completo. Pero no, pero han aceptado. Vale, vale, vale. Se vota el texto inicial completo. Porque no hay una enmienda. Era si se aceptaba por los cuatro grupos el que se pudiera modificar la palabra equiparación. dado que no lo aceptan los cuatro grupos, como no hay enmienda, no se puede modificar el texto. ¿Entendido? Entonces, votamos el texto inicial. Muy bien. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 21. Entonces, queda rechazada la moción por 13 votos en contra. Hay una petición de explicación de votos por parte de todos los grupos. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Bueno, entendemos que no se apruebe esta moción, pues es una pérdida importante. Porque lo único que estamos diciendo es que hay que racionalizar intentando buscar siempre la eficiencia. Y queda demostrado que en algunos sitios se hacen las cosas mejor, con menos jefes, por lo tanto, ahorrando dinero y en otros sitios no. En fin, aquí hay gente que se ha abstenido, gente que nos ha apoyado, que se lo agradecemos. No entendemos muy bien ciertas abstenciones porque a veces no estás de acuerdo o votos en contra todavía. Pero, en fin, creo que es un error. Gracias. Grupo parlamentario Podemos. Sí. Hemos apoyado esta iniciativa, a pesar de que no se ha aceptado la modificación del término equiparación, porque entendemos, como así he dicho en mi intervención, que sería el inicio de una racionalización de las plantillas de la Consejería de Sanidad y Servicios Murcianos de Salud. Hemos votado que sí, porque es necesaria una planificación, una ordenación profunda de toda la estructura orgánica. Y hay que empezar por algún lugar, a pesar de que, como he dicho, no somos el Servicio de Recursos Humanos, la Dirección de Recursos Humanos. Hemos votado que sí, porque no debe de costarle a ningún murciano y a ninguna murciana ni un céntimo más de… o sea, un mal gasto, un mal uso del dinero de todos los murcianos y murcianas. Así que hemos votado que sí, porque entendemos que hay que planificar y gestionar de manera adecuada. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, señora presidenta. Hemos votado que no, por las razones que he expuesto anteriormente, porque nos parece que encorsetar a la Administración regional, a cualquier Administración pública, cumplir un tanto por cien no es lo más lógico ni lo más coherente desde el Poder Legislativo. Aprovecho para pedir disculpas, señor Bonilla, tiene razón en el planteamiento que me ha dicho de que me mire la plantilla. Tiene usted razón. ¿Grupo Parlamentario Popular? Pues nos hemos abstenido, pese a estar de acuerdo con la filosofía de la moción, porque nos creemos que lo que decide la Asamblea regional es importante y hay que cumplir todo lo que se decide aquí. Yo creo en el Poder Legislativo, creo firmemente en todos los diputados y diputadas que estamos aquí. Nos ha elegido el pueblo y tenemos que cumplir con nuestro trabajo y nuestra obligación. Y yo me creo esto. Nos hemos abstenido porque, pese a estar de acuerdo con la filosofía, nos parece que no es una propuesta que tenga mucho de científica. El elegir una vara de medir de esa manera nos parece que sería sentar un mal precedente, porque puede generar un gran disconfort sin necesidad entre profesionales que son excelentes y que desarrollan su trabajo con absoluta exquisitez, porque no da respuesta, seguramente, a gente que tiene derechos adquiridos y que podían, de verdad, sentirse amenazados. Y luego nos hemos abstenido porque la salida de lo que aquí estamos tratando está en la elaboración de ese Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Servicios Emocionales de Salud, que en este momento se está elaborando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Coronado. Muy bien. Pasaríamos ahora a la votación que...